Vos a mí no me amenacé, vos a mí no me amenacé, a mí no me interesa un pingo, ¿me entendés? Yo agarré plata por taborda, vos agarrás todos los meses, así que se r***o, no me empecé a amenazar. Si hace dos meses que está, ¿cuánto te crees que está hace un mes? Si ahora ya cobramos, y el anterior también estuvo dos semanas antes. Si hoy ya cobramos, hoy tienen que pagarle. Y vos, noni noni, escuchá, gorrito, si, dice que ahora mandaron en contrato, ya le van a, ahora le van a estar por pagar el sueldo y, y el flaco fune, se le puede meter un tiro en la cabeza para que no se vaya al pingo.